Paciencia, comprensión y cariño son solo algunas de las cosas que tienen las parejas. 5. Sin embargo, algunas, principalmente las de adolescentes, pasan por diferentes problemas de comunicación antes de llegar a tener una estabilidad amorosa. Tal es el caso del siguiente hecho que ocurrió en Misahuaca, Estados Unidos, donde un joven, de tan solo 16 años de edad, mató a una chica porque es tardó en decirle que estaba esperando un bebé. 6. El criminal, identificado como Arrón Trejo, acabó con la vida de Breanna Rousselen, de 17 años. 7. Gracias a la investigación de las autoridades se logró detener al culpable y en su declaración aseguró que ya era tarde para abortar. 8. Tomé medidas, tomé su vida. 9. Se esperó seis meses para decirme que estaba embarazada y abortar ya no era. 10. Tras realizar la autopsia de ley, los especialistas informaron que la joven murió por apuñalamiento en el pecho. 10. Asimismo, el reporte de las autoridades señala que el cuerpo de la chica estaba en la basura cubierto con bolsas y que tenía una bufanda atada al cuello. 11. Ambos eran compañeros de clase y tuvieron una relación que duró poco más de un año, pero por diferentes problemas habían decidido terminar todo. 11. Las autoridades informaron que seguirán investigando el caso para poder determinar cuál será la condena que deberá cumplir Trejo. 11. Hasta el momento, la familia de la joven no ha emitido algún comentario, por lo que se desconoce se sabían acerca del embarazo. 11. Con información de Pulso, Publimetro y Todo Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.